Buenas tardes a todos, creo que lo más importante de esto es una apuesta muy fuerte de una empresa que viene ya trabajando ya hace bastantes años y con la cual nosotros venimos acompañando este crecimiento fundamentalmente en lo que es la línea Hanoma es una línea que se está presentando ahora que tiene mucha posibilidad dentro del campo local porque bueno, son las potencias que se utilizan con mayor frecuencia y fundamentalmente creo que se habla un poco de la calidad la calidad que en este momento se ha logrado para mí es extraordinaria con un precio sumamente importante para la calidad y bueno, que por ahí la relación peso-potencia o sea, hablemos de dinero en potencia creo que está muy accesible creo que para los años venideros yo avizoro que dentro de los próximos 4 o 5 años Argentina empieza a acomodar sus números y es fundamental tener y empezar a trabajar con economías que nos permita tener el menos gasto posible o sea, afinar a la piscera pero sin dejar de tener un buen equipamiento es un nuevo desarrollo para nosotros son tractores de mediano y gran porte acostumbrados a lo que veníamos trabajando por lo general es una presentación de 3 modelos de 85, 115 y 145 HP que creemos van a tener un muy buen resultado y desempeño en la zona está Mauricio de Soti que es el apoyo de fábrica en lo comercial para también que la gente entienda un poquito lo técnico desde mi lado y la parte comercial y los beneficios comerciales que tienen este tipo de unidades para poder incrementar nuestra participación en el mercado en esta zona antes de ir a lo comercial viendo un poquito más lo técnico para aquella gente que entiende más son tractores de última tecnología son fabricados en donde los tractores son fabricados en sus componentes en gran mayoría en China por una fábrica de Deutzfar ellos son quienes nos fabrican a nosotros este modelo sale por supuesto con nuestra marca son ensamblados y finalizados en nuestra planta de Belville son industria nacional tienen la posibilidad por ende de aplicar a algún tipo de crédito prendario o algún crédito para lo que es herramienta y equipamiento son tractores que tienen una capacidad de trabajo muy importante una caja ZF con 16 cambios más 8 lo que permite adosarle cualquier tipo de implemento y además un confort para el operador bastante importante por la inclusión de una cabina presurizada y con aire acondicionado y calefacción para el invierno que brinda la comodidad suficiente para que la herramienta sea totalmente útil en cualquier ámbito ya hace el año 2008-2009 con muchos equipos Hanomat en la zona no solamente con estos nuevos equipos sino tenemos equipos ya vendidos te diría alrededor de unos 70-80 equipos con un muy buen servicio muy bien atendido y bueno, en todo el apoyo que Víctor y la clientela de Villa Dolores y la zona necesita acá estamos presentes va a haber planes de financiación exactamente invitamos a todos los productores de la zona que confíen en Víctor y en la empresa Hanomat y tenemos toda la línea de los créditos y acuerdo firmado con todos los bancos lógicamente con muy buenas tasas con muy buenos bueno, con leasing con todo lo que es la parte comercial tenemos convenio con todos y lógicamente con la financiación propia de la empresa junto con el convenio de Víctor Gamajo que es nuestra garantía perfecto bueno Víctor, mucha suerte y seguramente va a ser todo va a andar muy bien bueno, yo estoy confiado de que así va a ser creo que esto es no es un análisis de un día para otro vos sabés muy bien que yo hace 35 años que estoy en esto y que creo que es fundamental tener un poco de conocimiento de mercado para poder introducir una marca y por eso confío en esto y creo y considero que esto va a ser un éxito total vamos a ver